Hola, ¿qué tal? Un saludo a los televidentes y a la cárcel fue enviada la juez segunda civil de Buga, Valle del Cauca, Norelia Acosta Tenorio, por su presunta responsabilidad penal en el proceso de expropiación del complejo turístico de la parada de Buga, predio indispensable para las obras de infraestructura relacionadas con la malla vial entre Cali y Buga. El juez de primera instancia, que es el juez de control de garantías en audiencia de formulación de imputación y como tal de solicitud de la imposición de la medida, se abstuvo de imponer la medida, entonces la Fiscalía interpuso recursos de apelación y precisamente el 7 de octubre de este año el juez 39, para el circuito, revocó esa decisión y dispuso imponer la medida de detención preventiva en centro de reclusión y como tal ordenó las respectivas órdenes de captura contra la mencionada funcionaria. Lo que habría hecho esta juez es haber decretado la expropiación a favor del Instituto Nacional de Concesiones, valiéndose de un peritaje al parecer realizado de manera ilegal. Esta es toda la información, me despido desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique.